Ahora damos pase a Marco Sotelo desde la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Adelante, Marco. Corte de la Selva Central pone en funcionamiento tópico para la prevención del COVID-19. Pensando siempre en la salud de todos los magistrados y servidores judiciales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, se realizó la inauguración del tópico para la prevención del COVID-19 en la sede principal, el mismo que servirá para brindar atención médica de calidad. La doctora Ana María López Arroyo, presidenta de la Corte de la Selva Central, precisó que esta área contará con balones de oxígeno medicinal de manera permanente, los cuales estarán al servicio de todo el personal con el fin de resguardar su salud. Asimismo, la atención será dada por un médico ocupacional y una profesional de enfermería, quienes brindarán asesoría inmediata a los señores magistrados, trabajadores jurisdiccionales y administrativos, quienes, pese a las circunstancias, siguen laburando al servicio de los justiciables. Desde la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, Marcos Sotelo Pisconte, para Justicia TV.